¡Ambos equipos se preparan para el ataque de Equipo Cero! ¡Harkouryu! ¿Quién no merecemos existir? ¡Nosotros somos el Equipo Definitivo! ¡Qué veloz! ¡DIOS VEGASO DEMONIACO! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡No! ¡El feroz ataque de Mazzucar se detiene a Harkouryu! ¡Bien hecho, Tenma! ¡Superiego Nomada! ¡Bien! ¡No! ¡Shitsuke! ¡Saito! ¡Sorpresa! Tenma, ¡un ataque más! ¿Entendido? ¡A la vela! ¡Juntos ya! ¡Satma! ¡Un nuevo tiro de Avatar! ¡Te está ganando contra el total sobre ese Avatar! ¡Luis! ¡Satma! ¡Luis y vos es que! ¡Muy bien! ¡Satma! 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 ¡Me hagan un chelab. ¡Satm 눈! ¡Satma!